Es un paisaje de otro mundo, en el que tornados magnéticos ascienden retorciéndose decenas de miles de kilómetros. Misteriosas manchas oscuras, lo bastante grandes como para engullir la Tierra, aparecen y desaparecen. Y violentas erupciones lanzan al espacio toneladas de partículas con cargas eléctricas a velocidades de más de tres millones de kilómetros por hora. Esto no es un mundo extraño al otro lado de la galaxia. Es nuestro Sol. Y ahora, gracias a nuevas tecnologías, podemos verlo como no lo habíamos visto nunca. Los satélites están dando a los científicos nuevos datos sobre misterios que han intrigado a la humanidad desde hace siglos. ¿Habéis visto eso? ¡Qué llamarada! ¿Cómo funciona nuestro Sol? ¿De dónde viene su energía? ¿Y qué impacto puede tener lo que ocurre en sus entrañas sobre nosotros, que estamos a 150 millones de kilómetros de distancia? Encontrar respuestas se ha convertido en una cuestión urgente. ¿Un impacto mayor? Sí. Nuestro Sol tiene una cara oscura. Sus violentas tormentas son capaces de quemar las redes eléctricas que alimentan nuestra vida cotidiana. Y podrían llegar a asumirnos de nuevo en la Edad Media. Esta es la razón de que científicos de todo el mundo se hayan propuesto comprender los secretos del Sol. Ahora podemos acompañarlos en un viaje hasta lo más profundo de su núcleo, explorar su atmósfera abrasadora. Y volar junto a sus espectaculares tormentas solares. Los misterios del Sol. Es el amanecer del 15 de febrero de 2011, en Boulder, Colorado. El equipo del Centro Nacional de Predicción Meteorológica Espacial empieza la jornada como todos los días, observando cuidadosamente la superficie del Sol. Hay una de 10 centímetros. A pesar de encontrarse a 150 millones de kilómetros, las fuerzas que se generan aquí pueden tener sorprendentes consecuencias en la Tierra. Es más pequeño. Probablemente es un M6. Hoy, después de años de relativa calma, un satélite detecta algo. Una espectacular explosión en la superficie del Sol. Estalla una violenta tormenta solar mucho mayor que la Tierra y produce una inmensa onda expansiva que se proyecta hacia nosotros a más de un millón y medio de kilómetros por hora. En este momento, nadie sabe qué esperar. Sí, creo que la M6 va a llegar aquí. Bill Murtag y su equipo intentan averiguarlo. Ha aparecido una de 10 centímetros a la 1-14. Son el equivalente de los cazadores de tormentas que tenemos en la Tierra, solo que las tormentas que siguen ellos se originan en la superficie del Sol. El equipo construye un modelo de la tormenta que viene hacia nosotros. 15C, como la llegada de la CM. Ahí está. Sí. Su simulación muestra cómo avanza a gran velocidad desde el Sol, a la izquierda, hacia el pequeño punto que se ve a la derecha. La Tierra. Esta tormenta solar representa una doble amenaza. La primera es una llamarada solar, que produce una explosión de rayos X que puede llegar a la Tierra en pocos minutos. Su segundo efecto, aún más preocupante, llega varios días después, y es un fenómeno llamado eyección de masa coronal, según sus siglas en inglés, CME. Es una onda formada por miles de millones de toneladas de partículas electromagnéticas que se puede observar en esta imagen repetida, según se propaga desde el ojo de la tormenta. Estos dos fenómenos podrían afectarnos como un tsunami cósmico. Se manifestaría como una oleada de radiación y un pico eléctrico de billones de vatios que podría fundir nuestras redes eléctricas. ¿Parece una fantasía? En marzo de 1989, en Quebec, Canadá, fue exactamente eso lo que ocurrió. Una tras otra, las centrales eléctricas se apagaron, desactivadas por la gigantesca subida de tensión provocada por la onda de una CME. En menos de dos minutos, seis millones de personas se quedaron sin electricidad. Hace poco, Jim Green, un científico de la NASA, encontró pruebas de que una tormenta solar aún más violenta golpeó a la Tierra en 1859. Nos encontramos con la bisabuela de las tormentas geomagnéticas y ocurrió hace apenas 150 años. Si experimentásemos una tormenta de similar intensidad hoy en día, su impacto sobre nuestras infraestructuras básicas sería catastrófico. El masivo pico eléctrico que provocaría la onda de una CME podría quemar líneas eléctricas y fundir transformadores, sumiendo en la oscuridad ciudades enteras. Reparar estas estructuras podría llevar semanas, meses o, en los peores escenarios, años. Y la sociedad electrodependiente de hoy en día retrocedería de un golpe a la Edad Media. Y no sólo se verían afectadas las redes eléctricas. Cada vez dependemos más de tecnologías vulnerables a los efectos del Sol. Satélites de posicionamiento global. Comunicaciones de larga distancia. Control aéreo. Incluso los astronautas que están en órbita a bordo de la Estación Espacial Internacional correrían peligro. Por eso es realmente urgente comprender el comportamiento del Sol. Y esa es la razón de que científicos de todo el mundo estén observando muy atentamente a nuestra estrella más cercana. Hemos admirado el Sol desde la antigüedad. Lo hemos adorado y hemos construido culturas enteras alrededor de su poder. Nos maravillamos cuando se eclipsa durante el día. Y cuando ilumina el cielo nocturno con la danza de cortinas de luz de la aurora boreal. Su poder y su tamaño nos asombran. Es tan grande que dentro de él cabrían un millón de tierras. En su interior pueden darse temperaturas de 15 millones de grados centígrados. Lleva brillando más de 4.000 millones de años. Y seguirá haciéndolo al menos durante otros tantos. Y sin embargo, a pesar de tener una influencia tan determinante en nuestra vida, el Sol está lleno de misterios. ¿Cómo llega la energía que se genera en su núcleo hasta nosotros en forma de luz solar? ¿Qué procesos tienen lugar en el interior del Sol? ¿Y cómo estas poderosas transformaciones internas generan tormentas solares explosivas? Estos son algunos de los misterios que los científicos necesitan comprender para protegernos de la cara más oscura del Sol. El Sol puede sorprendernos. El Sol es esquivo. Muy dinámico. Tiene un potencial explosivo. La clave de ese comportamiento explosivo se encuentra a gran profundidad bajo la cegadora superficie del Sol. Hasta hace poco, ver el interior del Sol era imposible. Y comprender sus procesos internos. Una quimera. Pero un descubrimiento accidental lo cambió todo. Hasta la década de 1960, gran parte de la física solar se basaba en lo que se denomina dermatología solar. Es decir, en lo que estaba en la superficie del Sol, casi a la vista. Pero cuando los físicos empezaron a estudiar el Sol con más detalle, hicieron un sorprendente descubrimiento. Su superficie parecía vibrar. Algo parecido a las ondas de un estanque. En un principio pensaron que esas vibraciones eran el resultado de algún defecto en los instrumentos. No las eliminaban, construyeron instrumentos mejores, pero seguían ahí. Estuvieron observando las 10 años y en las conferencias todo el mundo hablaba y elucubraba sobre ello. Pero resultó que eran simplemente ondas sonoras. Esta es una revelación desconcertante. Nadie imaginaba que el Sol pudiese generar ondas sonoras. Y el descubrimiento llevó a los científicos a observarlo de una forma completamente diferente. Nuestro Sol vibra como un órgano gigante. Pero en lugar de ser aire lo que produce las notas, los gases que se mueven en sus profundidades emiten ondas sonoras que se transmiten por todo su interior. Y dado que una onda sonora cambia al atravesar diferentes materiales, podemos observar las diferentes frecuencias y saber qué ocurre en el interior del Sol. Los geólogos conocen bien este principio. Mediante el estudio de las ondas sonoras que atraviesan la corteza terrestre, pueden ver las distintas capas que hay bajo nuestros pies. Es el método de trabajo de la sismología. Del mismo modo, las ondas sonoras que viajan a través del interior del Sol nos revelan su composición. Con este órgano puedo explicar cómo se mueven las ondas sonoras en el Sol. Por ejemplo, si toco esta nota baja, la emite uno de los tubos más grandes. Es un sonido grave y profundo, que en el Sol se corresponde con una onda que llega profundamente a su interior y nos trae información de esas zonas más profundas. Si toco una nota alta, viene de un tubo más corto. Y en el caso del Sol, nos está dando información sobre lo que ocurre cerca de la superficie, a poca profundidad. En el interior del Sol resuenan 10 millones de frecuencias diferentes. Al descifrarlas, se está dando un enfoque sísmico al estudio de su estructura. Lo que ha dado lugar a una nueva ciencia, la heliosismología. Desde que existe la heliosismología, no solo vemos cómo es la superficie, sino que podemos saber qué procesos tienen lugar debajo. Así que al observar su interior, podemos ver qué sucede en el Sol. Poder ver bajo la superficie del Sol es una poderosa herramienta. El estudio de las ondas sonoras del Sol revela una maquinaria compleja formada por múltiples capas. Directamente debajo de su resplandeciente superficie, hay una zona en perpetua ebullición. A continuación, hay una capa que la luz tarda miles de años en cruzar. En el centro, está el núcleo del Sol. Es la región más pequeña, pero aún así, su diámetro es 25 veces mayor que el de la Tierra. Este es el centro energético de nuestra estrella. Todo lo que experimentamos en la Tierra, la luz del Sol, el calor y los efectos de las tormentas solares, comienza aquí. Pero, ¿cómo es este núcleo? ¿De qué está hecho? El Sol es un sitio muy extraño. Está demasiado caliente para ser sólido. Eso lo sabemos. También está demasiado caliente para ser líquido, así que piensas, ¿entonces es gas? Pues no exactamente. Es una sopa gaseosa de partículas cargadas eléctricamente que llamamos plasma. Estamos más familiarizados con esta sopa de lo que imaginamos. Hay multitud de ejemplos. Los tubos fluorescentes, algunas llamas, las luces de neón. Esas televisiones tan modernas que yo no me puedo comprar. Todo eso es plasma. El plasma está por todas partes. Pero en el núcleo del Sol, el plasma está incomparablemente más caliente. Lo más cercano que se da en la Tierra son los rayos. Durante las tormentas, se acumulan cargas eléctricas capaces de producir rayos que alcanzan temperaturas de decenas de miles de grados. Eso es mucho calor, pero sigue estando muy por debajo del calor del núcleo del Sol. Si llegáramos hasta el núcleo del Sol, el plasma estaría a 15 millones de grados. Cuando se formó el Sol, el hidrógeno que había en su centro quedó comprimido bajo el peso del material que tenía encima. La temperatura y la presión fueron aumentando hasta un punto en que los átomos de hidrógeno se rompieron formando electrones y protones, creando el plasma. Y es en estas condiciones extremas cuando ocurre algo realmente alucinante. La fusión nuclear. Es el mismo proceso atómico que se produce en el interior de una bomba de hidrógeno. Sometidos a una tremenda presión, los protones del plasma se funden, liberando fotones, minúsculos paquetes de calor y luz. Cada segundo se crea un número inimaginable de fotones que generan la extraordinaria energía del Sol, parte de la cual llega hasta nosotros como la luz del Sol. Esta alquimia atómica convierte más de 4 millones de toneladas de masa en energía cada segundo. En un proceso cíclico interminable. Esa cantidad de masa convertida en energía es el equivalente a 10.000 millones de bombas de hidrógeno cada segundo. Y el Sol hace eso día tras día. Lo ha estado haciendo durante 4.000 millones de años. y lo seguirá haciendo mucho tiempo después de que yo desaparezca. La energía de miles de millones de bombas se libera en el núcleo del Sol cada segundo. Esto plantea una pregunta muy simple. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo es que el Sol no se desintegra? Y es porque se da un equilibrio maravilloso. En el núcleo del Sol tenemos toda la presión de esa fusión que empuja hacia afuera. Pero el Sol es enorme, de modo que hay una gran presión gravitatoria que empuja hacia adentro. Así que la gravedad empuja hacia adentro y el Sol intenta explotar desde el interior. Y es este maravilloso equilibrio entre esas dos fuerzas el que mantiene al Sol de una pieza. Esta luz, que nace en el núcleo, llega hasta nosotros después de un viaje extraordinario. Fuera del núcleo. La presión y la temperatura descienden y deja de haber fusión nuclear. Ahora, cada fotón inicia un largo y penoso viaje a través de la capa de plasma de mayor espesor del Sol, la llamada zona radiante. Aunque está menos comprimido que en el centro del Sol, aquí el plasma sigue siendo muy denso. Y a los fotones les cuesta mucho atravesarlo. Cada paquete de energía es absorbido y expulsado por las partículas de plasma, una y otra vez. En esa parte no se genera energía, pero sí se transmite mediante la radiación y por eso la llamamos zona radiante. No es muy original. Los fotones van avanzando lentamente a través del plasma, rebotando en zigzag, siguiendo lo que se denomina caminos aleatorios. Imaginemos que estamos en una sala llena de gente y que intentamos atravesarla, saludando a la gente. Y cada vez que saludamos a alguien, hay que parar y seguir avanzando en otra dirección. Así que tardamos mucho en ir de un extremo a otro, porque nos desviamos continuamente de nuestro camino. Y lo mismo les ocurre a los fotones en el interior del Sol. No tienen una dirección determinada. Lo único que quieren es moverse y saludar a otras partículas. Aunque se mueven a la velocidad de la luz, a casi 300.000 kilómetros por segundo, los fotones tardan más de 100.000 años en cruzar esta capa. Finalmente, los fotones llegan a una zona donde la presión vuelve a descender. El plasma es menos denso y les resulta mucho más fácil moverse. Los fotones siguen conservando una gran cantidad de energía. Ahora pasan a la zona convectiva, calentándola desde abajo. El plasma de esta zona, menos denso, hace moverse a los fotones de otra forma. En lugar de rebotar, de repente se mueven de forma ordenada. Es como si alguien hubiera dicho, a comer, y todas las partículas decidieran ir hacia allá. Tienen que hacer cola para salir, así que tardan un mes en llegar desde la zona convectiva hasta la superficie, un periodo relativamente corto. Durante este breve periodo, el calor de los fotones envía plasma hasta aquí en un movimiento permanente, una especie de masa en ebullición de casi 200.000 kilómetros de espesor. Se parece a una inmensa lámpara de lava. En el fondo está el calor de la bombilla. Calienta la acera y las burbujas suben hacia la superficie. Cuando llega arriba se enfría y al enfriarse aumenta su densidad y vuelve a bajar. Esto es una buena analogía de lo que ocurre en el sol. El núcleo del sol calienta el material que hay en el fondo de la zona convectiva. Este se expande y transporta la energía hacia arriba, hasta la superficie. Estas increíbles imágenes muestran la convección en la superficie del sol. Plasma que aflora y se hunde, creando un efecto hipnótico llamado granulación. El tamaño de estos gránulos es como la superficie del estado de Texas y duran unos 12 minutos. Es una gran cantidad de energía. Es un lugar muy dinámico y caótico. Y esto sucede en la superficie del sol donde podemos verlo. Los fotones que se han producido en el núcleo llegan por fin a la superficie. Emergen como una forma debilitada de energía solar. Y esta energía debilitada llega a la Tierra en 8 minutos. Es lo que conocemos como luz solar. 100.000 años, después un mes y luego 8 minutos. Una vez que llega a la superficie del sol, podemos verla en 8 minutos. Sin obstáculos, los fotones llegarían desde el núcleo a la superficie del sol en cuestión de segundos. En realidad, la luz del sol que nos calienta hoy en día pudo originarse durante la última glaciación. La energía que llega a la superficie del sol no solo se convierte en luz solar. También puede desencadenar tormentas solares. Para comprender el poder destructivo del sol es necesaria una observación ininterrumpida y de gran precisión. Algo que hasta hace muy poco era imposible. 5, 4, arranque del motor principal, 3, 2, 1, 0. Ignición y despegue del Atlas V con el observatorio de dinámica solar. Febrero de 2010, la NASA lanza al espacio su satélite solar más avanzado. Es el observatorio de dinámica solar SDO, según sus siglas en inglés. Subiendo en Mach 1. El SDO es el primer satélite que transmite información casi continua a superalta resolución de nuestra estrella más cercana. Ofreciendo a los investigadores un acceso hasta ahora impensable al sol y a sus secretos. El primer día fue muy emocionante porque íbamos a abrir la puerta e iba a entrar la luz del sol en el instrumento por primera vez. Empezamos a ver las primeras imágenes y en cuanto las enfocamos fue una preciosidad. Estas nuevas imágenes muestran al sol como no lo habíamos visto nunca. Un paisaje de otro mundo con extrañas estructuras que cambian sin cesar. Tornados gigantes de cientos de miles de kilómetros de altura que podrían engullir fácilmente la Tierra. Y burbujas ardientes de plasma del tamaño de Alaska. Cuando veo esas imágenes me parecen muy hermosas. Me asombra su dinámica. Todo está cambiando continuamente mires donde mires. Y también me impresiona su complejidad. Y no es sorprendente. Los satélites anteriores solo mostraban una parte del sol en alta resolución. Ahora pueden verlo con un detalle prodigioso. Para poder examinar las imágenes que recibimos a diario del SDO hemos construido esta pared especial formada por nueve pantallas de televisión de alta definición que muestran estas imágenes. La combinación del instrumento y la pantalla constituye una forma completamente nueva de ver el sol. Podemos ver con detalle lo que está pasando. Y es realmente un salto de gigante en la física solar poder ver esto todo el tiempo. Una ventana permanentemente abierta al sol. Uno de los aspectos más importantes del SDO es su capacidad de mostrar el sol en un amplio espectro de longitudes de onda. El equivalente a ver las cosas brillando a diferentes temperaturas. Nuestros ojos tienen su máxima sensibilidad a la luz del sol cuando brilla a unos 5.500 grados centígrados. A esta temperatura la superficie del sol es casi completamente uniforme. Pero a longitudes de onda con temperaturas más altas normalmente invisibles vemos aparecer imágenes mucho más dinámicas. La tormenta solar del 15 de febrero de 2011 nos ofrece un ejemplo perfecto. En esta imagen en bucle a unos 50.000 grados centígrados el SDO captura un tenue rastro de la onda expansiva del CM. Pero a más de un millón de grados se ve con una claridad muy superior cómo se transmite la onda a través del plasma superardiente desde el ojo de la tormenta. Esto permite a los investigadores observar cómo evolucionan las ondas expansivas de la eyección de masa coronal por toda la superficie del sol. Este es un momento increíble para la física solar gracias a estas maravillosas imágenes en alta resolución que nos permiten entender mejor la física de lo que ocurre cuando se producen las tormentas solares. ha sido ese último mira este de vuelta en el Centro Nacional de Predicción Meteorológica Espacial esa es la M1 Bill Murtag sigue atentamente la onda de la CME provocada por la tormenta son más de mil millones de toneladas de plasma y ya sólo se encuentra a unas 20 horas de la Tierra la esperamos como mucho el 17 a última hora y lo que ven es alarmante en realidad hay tres CME hemos rehecho los cálculos para mañana por la tarde no sólo se aproxima una CME vienen una dos y tres no vamos a decir aún que es la tormenta perfecta pero parece un fenómeno espacial muy significativo sus modelos muestran la trayectoria y la velocidad pero la gran incógnita para Murtag es la potencia con la que las ondas alcanzarán la Tierra la clave está en una fuerza que gobierna el Sol el magnetismo todos estamos familiarizados con los imanes poseen una fuerza invisible que atrae o repele partículas cargadas eléctricamente de hecho la Tierra posee un campo magnético que nos protege de las amenazas del Sol pero lo que no conocemos también es la fuerza magnética del Sol que según los investigadores juega un papel clave en la gestación de las tormentas solares hemos descubierto lo que hace falta para que una estrella sea magnética primero debe tener unos movimientos de convección justo debajo de la superficie en ese burbujeo del gas y tiene que girar cuanto más rápido gira más actividad hay y siempre que interactúan el burbujeo y el giro es cuando vemos una mayor actividad magnética en una estrella los astrónomos saben que la superficie del Sol gira de forma extraña si nos moviéramos desde los polos del Sol hacia su ecuador notaríamos que gira a más velocidad el análisis de las ondas sonoras del interior del Sol revela que las capas de plasma que hay bajo la superficie también giran a diferentes velocidades esto ocurre porque se comportan como si fueran un líquido que tiene mayor densidad cuanto más cerca está del núcleo el interior del Sol es un lugar espectacularmente turbulento y esas turbulencias son la clave del magnetismo del Sol estos movimientos la convección la rotación diferencial el movimiento del ecuador a los polos impulsan una nueva fuerza un campo magnético es como si fuera una dinamo una dinamo que está generando una fuerza que de hecho experimentamos aquí en la Tierra funciona como una gigantesca turbina eólica el plasma que bulle en la zona convectiva crea potentes corrientes eléctricas que a su vez generan un enorme campo magnético hay flujos que ascienden y flujos que descienden el santo grial de estos científicos es comprender exactamente como esta dinamo genera tormentas solares la explicación está en las profundidades de la zona convectiva las líneas del campo magnético van normalmente de polo a polo pero con las grandes turbulencias de la zona de convección ese patrón no puede durar las capas en rotación las deforman en sentido horizontal la convección las retuerce y las trenza sometidas a una inmensa tensión empiezan a arquearse hacia arriba hacia la superficie imaginemos que este muelle es una línea de un campo magnético el campo magnético del interior del sol se amplifica crece por los movimientos de rotación los movimientos ascendentes y las turbulencias y tiende a expandirse hacia arriba hasta que asoma por encima de la superficie del sol normalmente seguir las líneas invisibles de un campo magnético sería imposible pero el plasma juega un papel importante a pesar de que las líneas del campo magnético en sí misma son invisibles el plasma que está muy caliente puede iluminar su recorrido algo similar es lo que ocurre con una carretera de noche no podemos verla pero gracias a los faros de los coches vemos su recorrido la observación de las líneas de campo es esencial para comprender las tormentas solares al emerger las líneas de campo forman bucles un extremo tiene un polo positivo y el otro un polo negativo el plasma que bulle bajo la superficie retuerce estos bucles impulsándolos con su energía si se retuercen lo suficiente las partes positiva y negativa de los bucles se cruzan cuando esto ocurre el cortocircuito produce una tremenda explosión la energía liberada calienta el plasma a millones de grados dando como resultado una espectacular llamarada solar es la dramática fase final de un viaje muy largo los fotones que se forman en el núcleo se abren paso hasta la superficie unos salen directamente al espacio como luz solar pero en el proceso esa energía ascendente altera la zona convectiva generando un campo magnético las líneas de ese campo se retuercen hasta el punto de explotar en una llamarada solar actualmente el SDO nos proporciona una secuencia de imágenes completa y sin precedentes de esta cadena de acontecimientos esto es maravilloso porque el gas caliente perfila las líneas del campo magnético que si no no veríamos esto es una estructura que se retuerce mientras parte de la masa vuelve a ser absorbida hacia la superficie y una gran parte escapa en la erupción esta es la esencia de la meteorología espacial o de las tormentas solares esto explica cómo se forman las llamaradas solares pero la historia no se acaba aquí el cruce de líneas de campos magnéticos puede provocar que redes de plasma salgan proyectadas al espacio esto es una eyección de masa coronal una CME la imagen de cómo se forman las llamaradas solares y las CME está empezando a verse con claridad pero queda una importante incógnita las CME pueden viajar 150 millones de kilómetros hasta la tierra en cuestión de horas ¿de dónde sacan esa energía explosiva? parte de la respuesta se encuentra aquí en la atmósfera del sol la corona la corona está formada por plasma supercaliente que arde a más de un millón y medio de grados centígrados una temperatura 300 veces superior a la de la superficie del sol algunos científicos sospechan que este calor produce enormes ráfagas de energía que impulsan las CME hacia la tierra a velocidades asombrosas pero ¿por qué la corona está tan caliente? sigue siendo un completo misterio comprender esto es esencial si queremos saber cómo el sol provoca estos fenómenos y el impacto que tienen sobre la tierra el hecho de que la corona esté mucho más caliente que la superficie desconcierta a los físicos la corona del sol es un lugar muy extraño tomemos este fuego por ejemplo según acerco las manos siento más calor y si las alejo no tomas frío eso no ocurre con el sol si te acercas está muy caliente desde luego pero si te alejas la temperatura sube aún más recientemente investigadores japoneses han observado chorros de plasma que se disparan a alta velocidad desde cerca de la superficie McIntosh sospecha que estos chorros calientan la corona pero no tiene forma de confirmarlo visualmente hasta que acude al SDO en busca de ayuda y he aquí que conseguimos unir los puntos y comprobar que en efecto lo que veíamos saliendo de la parte baja de la atmósfera a gran velocidad esta especie de llamas alcanzaban temperaturas de un par de millones de grados y fue un momento realmente asombroso nos quedamos mirándonos unos a otros y dijimos ¿qué hemos hecho? han demostrado que los chorros de plasma que salen disparados desde cerca de la superficie del sol generan una gran cantidad de calor el resultado es que la corona alcanza temperaturas de unos dos millones de grados centígrados si esto se confirma representará un gran avance para la comprensión del comportamiento de las CME el inmenso calor de la corona actúa como el viento en un temporal empujando sin cesar el plasma que rodea las líneas del campo magnético hacia el exterior como si fueran velas que tiran de un mástil como ocurre con las llamaradas solares cuando se cruzan líneas magnéticas se puede producir una inmensa explosión en este caso se rompen las líneas y esa vela sale disparada al espacio formada por mil millones de toneladas de plasma con una alta carga eléctrica una CME puede provocar una gran destrucción en la tierra muy dependiente de la electricidad en el centro nacional de investigación atmosférica se registra este violento evento a través de satélites para ver la CME necesitamos crear un pequeño eclipse artificial y por eso bloqueamos la luz del disco del sol que es este pequeño círculo y eso nos permite ver esta sombra extremadamente tenue que sale disparada del sol a una velocidad enorme se mueve a unos mil kilómetros por segundo perfilando la imagen y ralentizándola es posible ver la onda expansiva moviéndose a más de 3 millones de kilómetros por hora aunque ahora comprendemos mejor qué causa las tormentas solares y cómo llegan hasta nosotros sigue existiendo un último y apremiante problema intentar predecir cuándo van a producirse tormentas solares requiere mucho trabajo de investigación básicamente estamos buscando pistas que nos indiquen cuándo pueden producirse tormentas solares y las mejores pistas vienen de aquí las manchas solares son zonas oscuras que pueden permanecer en la superficie del sol durante semanas una mancha solar es una región de un tamaño varias veces superior a la tierra que aparece en el sol como una mancha oscura oscura es oscura porque está relativamente fría en comparación con lo que la rodea y está fría porque los campos magnéticos son tan fuertes que suprimen el flujo de calor que viene de abajo los intensos los campos magnéticos que crean las manchas solares son el semillero de las tormentas solares el desafío es intentar descifrar los patrones que determinan cuándo y cuántas van a aparecer después de observar las manchas solares a lo largo de muchos años hemos visto algo muy interesante el número de manchas solares que se dan en un momento determinado aumenta y disminuye a lo largo de un periodo de unos 11 años ahora sabemos que las manchas solares están relacionadas con potentes campos magnéticos y esto nos indica que los campos magnéticos del sol también están sujetos a ciclos las continuas turbulencias que se producen en el interior del sol forman una poderosa dinamo el mayor generador eléctrico del sistema solar las líneas de campos magnéticos que producen llegan a deformarse tanto que aproximadamente cada 11 años los polos magnéticos del sol se invierten a continuación la actividad magnética se atenúa y se forman menos manchas solares es un periodo que se denomina mínimo solar pero debido a la naturaleza turbulenta del sol las líneas empiezan a retorcerse de nuevo la consecuencia es que vuelven a aumentar las explosiones magnéticas este periodo recibe el nombre de máximo solar el ciclo solar determina claramente la personalidad del sol durante el máximo solar está muy enfadado y hay tormentas solares que a veces van dirigidas hacia la tierra y durante el mínimo solar está más tranquilo no hay tantas manchas y tampoco se producen tantas tormentas solares básicamente el ciclo de actividad determina cómo se va a comportar el sol poco antes de la tormenta solar del 15 de febrero de 2011 todo estaba bastante tranquilo en el sol pero esta explosión marca un preocupante punto de inflexión la actividad magnética del sol está volviendo a intensificarse según se acerca el máximo solar antes de este punto hace pocos días Bill Murtag y el equipo del centro nacional de predicción meteorológica espacial observaron el cambio el X2 vale y el M6 si es que llega con la efectividad esperada entre las 12 y las 18 eso significaría es el momento de anunciar al mundo lo que podemos esperar en unos minutos tenemos que tomar una decisión y predecir a qué hora llegará mañana esta eyección de masa coronal y por supuesto el tipo de tormenta geomagnética que se producirá cuando llegue con este hecho Murtag sabe que la intensidad de la tormenta depende principalmente de dos cosas la potencia del campo magnético de la CME y el ángulo al que choque con el campo magnético de la Tierra las eyecciones de masa coronal avanzan hacia la Tierra como un escudo que rota lentamente un lado tiene carga positiva y el otro negativa en la actividad magnética los opuestos se atraen y los polos del mismo signo se repelen si el polo positivo de la onda se alinea con el polo positivo de la Tierra la mayor parte de la energía de la tormenta será repelida pero si se alinean los polos opuestos el plasma que transporta la onda nos golpeará con toda su fuerza dijiste que llegó a la 1.15 Murtag hace su evaluación final pocas horas antes del impacto al ser tan grande resulta más complicado que si es típicamente simple sí creo que hemos clavado el informe bueno eso me gustaría pensar según las observaciones la eyección de masa coronal será repelida no esperamos que sea demasiado fuerte veremos una tormenta de un nivel moderado lo bastante intenso como para producir auroras boreales en Estados Unidos a lo largo de la frontera con Canadá y también causará problemas leves en la red eléctrica y cosas así se espera que la meteorología espacial en las próximas 24 horas sea leve los apagones de radio pueden alcanzar el nivel R1 esta vez hemos esquivado la bala pero todo parece indicar que la tierra no siempre tendrá tanta suerte y ahora un relato con moraleja Jim Green de la NASA lo descubrió mientras investigaba sobre la guerra civil americana en la biblioteca del congreso Green se topó con referencias en periódicos de 1859 que le llamaron la atención encontré artículos sobre una aurora boreal una aurora fabulosa y despertó mi interés porque eso entra en mi campo parecía que los ejércitos del cielo habían entablado una terrible aunque silenciosa batalla esta terrorífica visión pronto dio paso a una aparición más hermosa y brillante de las que pocas veces se ha tenido noticia la prensa habla de auroras boreales tan brillantes que mineros de Colorado se despertaron y se fueron a trabajar pensando que estaba amaneciendo otro periódico se hace eco de un impacto más peligroso sobre el único sistema eléctrico de la época el telégrafo en un caso por ejemplo el pico eléctrico que hubo en sus líneas recalentó una batería y provocó un incendio que casi quemó la oficina del telégrafo un operador sufrió quemaduras tan graves que acabó en el hospital Green ha descubierto numerosos testimonios de auroras boreales no solo en Estados Unidos también en otros lugares del mundo las pruebas son indiscutibles en 1859 la Tierra sufrió una supertormenta solar resultado de dos potentes CM estas dos tormentas no solo fueron enormes sino que sucedieron una detrás de otra ningún ser humano vivo ha visto nada comparable el día anterior a la llegada de las tormentas un astrónomo británico observó como un grupo de manchas solares gigantes se iluminaba con dos inmensas llamaradas la segunda eyección de masa coronal llegó 18 horas después lo que ha permitido a Green calcular su velocidad 8 millones de kilómetros por hora chocó contra la Tierra a casi cuatro veces la velocidad de las CM del 15 de febrero de 2011 a partir de los diferentes informes Green ha podido reconstruir la tormenta solar de 1859 las crónicas indican que los polos de la eyección de masa coronal estaban alineados y en lugar de ser repelidas las ondas golpearon la Tierra con toda su potencia las partículas cargadas entraron como por un embudo en la atmósfera electrificándola como un gigantesco tubo de neón y produciendo espectaculares auroras boreales la tormenta fue tan intensa que el campo magnético de la Tierra estuvo a punto de colapsarse millones de toneladas de plasma se extendieron hacia el ecuador y una poderosa subida de tensión eléctrica sacudió todo el planeta en un mundo donde la electricidad apenas se utilizaba el fenómeno produjo unos daños insignificantes pero hoy en día podría ser muy distinto tiene el potencial de fundir nuestras redes eléctricas y si quema los transformadores tendríamos que vivir sin electricidad en muchos sitios durante bastante tiempo hay muy pocos sitios donde se fabriquen esos transformadores de 125 kilovoltios y si se queman la mitad de los que hay vamos a tener que estar cazando ardillas y cortando leña una buena temporada para sobrevivir aumenta sí está creciendo los científicos solares actuales piensan que la cuestión no es si habrá una nueva gran tormenta sino cuándo teniendo en cuenta que el próximo máximo solar se producirá en 2013 se plantea una importante cuestión ¿podemos predecir cuándo llegará la próxima tormenta solar? no quizás no quizás no es posible hemos aprendido mucho sobre el sol cada vez sabemos más pero queda mucho camino por recorrer y cuanto más sabemos sobre estos eventos históricos más claramente podemos apreciar lo que necesitamos saber hoy vemos el sol con mucha más claridad que nunca estamos empezando a comprenderlo desde su interior pero su impredecible personalidad garantiza que siempre existirá la incertidumbre cuando se vive con una estrella la incertidumbre la incertidumbre Gracias por ver el video.